Esta canción nos la he tocado desde el año 2004 Me la pidieron un amigo que se llamaba Juan en Zaragoza Y el otro día por internet me la pedisteis, y de muchas gracias Me la he hecho de hacer lo que he podido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video